Vamos con nuestra siguiente invitada, también medallista en Lima 2019, Sol Romaní Katá, esta modalidad que tantas alegrías nos ha dado en las últimas semanas. ¿Cómo estás Sol? Bienvenida a Menú Deportivo. Bueno, ha sido una actuación importante la de ustedes, algo que se veía venir. No es que seamos triunfalistas, pero sabíamos que el karate nos iba a dar alegrías. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación de nuevo. Me da gusto estar acá con la medalla. Y sí, en realidad estoy muy feliz porque karate ha representado muy bien al Perú. En estos juegos se ha podido demostrar ahora en casa que karate sí puede internacionalmente traer muchas medallas. Y nada, feliz de estar con esta medalla porque nosotros ya, como ustedes saben, venimos uno de los campeones panamericanos. Entonces nosotros queríamos la de oro, pero bueno, no se puede en esta ocasión. ¿Qué tan complicado fue, digamos, ser locales y tener esa responsabilidad extra? Porque algunos dicen, no, cuando uno es dueño de casa tiene las de ganar. Pero es doble filo, ¿no? Porque también puede significar una mayor presión. ¿Qué fue para ustedes estar en casa, sentir a la gente cerca y de paso enfrentar a rivales de mucho nivel? La presión la tratamos de controlar cada una, tratamos de entrenar también con esa presión, o sea, tratar de ir a... Nosotros antes de competir no pudimos tener el local para poder entrenar ahí, pero sí tratamos de ir a un local donde se pueda asimilar eso, ¿no? Fuimos a los cines, nos trocaron el local, entrenamos ahí, hubo psicólogos que nos estuvieron apoyando. Entonces la presión como que se pudo reducir un poco, igual hubo un poco de nervios, pero cuando llegamos ahí al momento fue muy emocionante. Claro, porque lo que es el grupo de karate, ¿no? Ha sido redondito porque todos, todos consiguieron medalla, oro, plata, bronce, hubo medalla. Entonces lo que es el que todos ganen ha sido algo importantísimo y de hecho que la gente se interese mucho más en el kata, en que te pregunten supongo, ¿no? Oye, ¿de qué trata el kata? ¿Cómo es? Si hemos visto, pero es difícil, no sé. Sí, en realidad nos han estado preguntando muchas cosas sobre el karate, sobre el kata, que donde yo me especializo. Y bueno, este, como tú dices, el karate no es de ahora, como te digo, ya viene un montón de años en mundiales. Perú tiene un nombre muy plantado en el podio. Tenemos campeones mundiales, campeones panamericanos, sudamericanos y estamos felices de seguir en ese puesto, ¿no? Sol, ¿cómo se hace cuánto tiempo para lograr justamente esa coordinación que estamos viendo ahorita en pantallas, ¿no? Que tengan Saida, Rosa y tú, para que puedan tener esa coordinación a la perfección, como se dice. Porque es difícil, una solita por ahí, no como que, pero es complicado, ya tres, ya. Sí, como tú dices, una, o sea, si pasa algo lo puede como tal vez disimular, ¿no? Pero si son tres, ya es un poco difícil, ¿no? Una tal vez tiene que seguir a la otra, entonces tenemos que estar siempre pendientes. Vamos ya dos años con este equipo, ya vamos siendo también bicampeonas panamericanas. Y, este, hemos estado entrenando doble horario, todos los días, hasta domingos inclusive. Pero, este, se ha visto ahí al esfuerzo, ¿no? En el tatame. Ahora, para la gente como yo, que no es especialista en karate, esto es los cinturones, ¿no? Porque uno siempre de chiquillo escuchaba, ¿no? Este, el cinturón, ¿no? El negro es el, ¿no? El más fuerte, el blanco, el más suave. Pero yo creo que en esta disciplina o en estas modalidades cambia la cosa. ¿Puedes explicarnos, por ejemplo, por qué cinturón rojo? Bueno, antes había un sistema de arbitraje donde salían dos competidores, uno rojo y otro azul. Y, bueno, ya dependiendo de eso, el árbitro elegía, ¿no? Si era azul o si era rojo el ganador. Ok. Era cinco árbitros. Pero ahora, el sistema ha cambiado y son árbitros que se ponen al frente, siete árbitros, de cinco a siete árbitros. Y, dependiendo de eso, lanzan un puntaje, ¿no? De la participación. Lanzan un puntaje. Y, bueno, ahora el cinturón rojo y el cinturón azul lo utilizamos igual. En la primera ronda siempre es cinturón rojo, en la segunda ronda si pasas cinturón azul. Y así sucesivamente. ¿Qué tal este coliseo donde se realizaron las pruebas? Los panamericanos han servido para mejorar, evidentemente, nuestra infraestructura. La idea es que no se duerman las autoridades, que sigan construyendo y sigan manteniendo, sobre todo, lo que se ha hecho para que los deportistas peruanos puedan gozar de mejores instalaciones. ¿Ahora ustedes tienen una mejor infraestructura de aquí en más? Sí, de hecho que sí, ese coliseo en verdad ha sido hermoso, amplio, de nivel internacional. Ahorita nosotros estamos felices porque creemos que ya con esta infraestructura que tiene el Perú vamos a poder pedir, tal vez, campeonatos internacionales donde nosotros vamos a tener muchas facilidades. Claro, Sol, hemos visto, bueno, está ahí, como dices, chismeando tus redes, yo, y veía que has colgado muchas fotos. Qué lindo, o sea, qué lindo porque, digo, obviamente el público, todo el cariño que te ha dado las ganas, lo que las ha alentado ustedes ahí en el coliseo, pero tú también lo que has colgado, ¿no? Las fotos de agradecimiento a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos, las fotos con el mismo Carlos Neuja, con el presidente, todo ello, ¿no? Bueno, ¿cómo decirte? Abrumada, emocionada, los sentimientos que tienes a todo lo que has vivido en los Panamericanos. Sí, en verdad, hasta ahora estoy sorprendida de todo lo que está pasando. Primero, como tú dices, súper agradecida con mi familia, mi entrenador de dojo, que es Jesús Tapia, Jimmy Moreno, con el cuerpo médico, los psicólogos, nutricionistas, a mis amigos, a mis compañeros, a mi namorado que me ha acompañado. Love. A todas las personas en verdad suma, el apoyo de cada una suma un montón, y este, nada, feliz yo con mis papás, que siempre, ellos están emocionados, yo a veces como no paro en mi casa, a ellos son es que, a los que le dan las felicitaciones, ¿no? Entonces ellos están súper felices. Bueno, y siguiendo entrando al chisme, ¿no? Al gossip, como se dice, este, justo, felicitas acá, o mejor dicho, le agradecías a tu novio, ¿no? A Chayanne, a Chayanne le agradecí. Este, no lo has podido ver, supongo, todo este tiempo que has estado entrenando poco o nada, lo has tenido abandonado, ¿no? Sacrificio total. ¿Cuántas horas de entrenamiento, cuántos días, cómo era esto, el, el, antes de que, obviamente, de la concentración, ¿no? De estar en la, ustedes estuvieron en la vida deportiva, también antes de estar en la vida deportiva, los horarios de entrenamientos, dos veces, dos turnos, ¿cómo era? Era, este, de lunes a sábado, duro horario, en la mañana y en la tarde, e inclusive los domingos también entrenábamos una vez, y bueno, así ha sido, duro y parejo. Claro. Ahora, la cosa es de tres, ¿no? Ustedes son un trío que tiene que hacer una coordinación espectacular, porque falla una y se acabó, ¿no? Exacto. O sea, eso se logra a base de entrenamiento y sobre todo de la convivencia. Ustedes se deben conocer muy bien como personas, no solamente como deportistas. ¿Tienen carácteres muy diferentes o son parecidas o se complementan? ¿Cómo es la relación con tus compañeras? Es buena, hemos ido conociéndonos de a poco. El equipo, en realidad, ha ido cambiando hace ya varios años. Inclusive Ingrid Arana también ha estado en el equipo. Hay otras chicas que también ya, ahorita no están, pero que se han estado en el equipo. Entonces, ha sido un equipo relativamente nuevo, pero ahorita ya estamos más consolidadas. Viendo los videos, en verdad, hemos mejorado un montón, porque también sirve el hecho de que nos conozcamos personalmente, porque se supone que en el tratamiento se tiene que ver a una. Entonces, el que una salga un poco más rápido, un poco más lento, la otra lo tiene que sentir. Entonces, tenemos que tratar de tapar esas cositas, ¿no? Claro, hablaste de videos, y no sé si lo has hecho luego de los Panamericanos, si te has puesto a revisar sola con tus compañeras, la participación que tuvieron ustedes. Cuando lo has hecho, has dicho, ¿a qué nos faltó tal cosa, en esto lo otro? ¿Cómo es ver un video luego de ya, digamos, con todos los hechos consumados? Es diferente. A veces el video se ve muy diferente a lo que se puede percibir en vivo, pero en realidad creo que en el video también se ve lo que hemos tratado de reflejar, que es la pasión y todo el esfuerzo que le hemos metido en todo este tiempo. Importante, ahí justo estamos viendo imágenes, eso es de lo que fue, ¿no? Parte de la competencia, ¿no? Donde también el nivel que se mostró alto, ¿no es cierto?, de los diferentes países que se presentaron, ¿no? Este nivel, definitivamente yo sé que ustedes, ya nos lo habías comentado tú antes, ¿no? Cuando viniste la primera vez, de que han ganado muchas competencias, que se vienen más cosas. Después de los Panamericanos, o sea, ahora, tiempo de descanso, viene una competencia ahorita, ¿cuáles son los planes de ustedes? Ahorita ya terminamos el descanso, en estos días ya volvemos a entrenar y tenemos un campeonato en Chile, es una Serie A y vamos a seguir participando en equipo, individual, y al siguiente año nuestra meta en equipo es el Mundial, el Mundial de Karate. Así es, interesante. Y otra cosa, no, no, obvio, el Mundial importantísimo, y más aún con todo lo que han logrado ahora en los Panamericanos y que vienen logrando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Ahora, si bien sabemos, obviamente, que el IPD, la Federación, los han venido apoyando ahora en los Panamericanos, suponemos que esto para lo de Chile y para todo lo que viene, el apoyo va a continuar. ¿Cómo han tenido, o tú has tenido por ahí también comunicación con empresas privadas que las quieren seguir apoyando? ¿Cómo va creciendo esto también en la parte económica, que es importante también, obviamente, para ustedes, porque es como su chamba también? No, de hecho, el apoyo de todas las personas, en cualquier aspecto, nos va a sumar a nosotros un montón. Y sí, a mí este, por ejemplo, me auspicia una marca que es de un empleo nutricional, Dice Service, y me manda la comida de lunes a viernes, y eso a mí en verdad me ayuda un montón. Básica es la nutrición. Sí, en verdad es básico, básico, y yo valoro mucho eso, y ellos me van a seguir apoyando. Ahorita en equipo también tenemos una marca que nos está apoyando en lo que es ropa deportiva, y creo que se vienen más, estamos en eso, en ese proceso. Este es el momento de aprovechar, ahora o nunca, porque después ya se comienzan a olvidar, y cuando vemos que el fútbol, que el fútbol, cuando hay otros deportes que son mucho más exitosos, porque lo del karate no es nuevo, o sea, lo del karate tiene ya una tradición, yo me acuerdo que hace años hacían campeonatos en el Divos, que eran muy exitosos, ¿no? A propósito, ¿qué escenarios tienen ustedes ahora para entrenar, de cara a sus próximos torneos? Ahorita, ahorita, no tenemos lugar de entrenamiento. En este momento. En este momento no tenemos lugar de entrenamiento. ¿Y el coliseo donde han estado participando? Este coliseo, me imagino que va a seguir, es indusado para los parapanamericanos. Entonces, como te digo, ahorita no tenemos lugar de entrenamiento, entrenamos en la Viena, pero ya nos han ido sacando poco a poco, poco a poco. Me imagino que también lo están utilizando ahorita, pero estamos en eso, ¿no? Habiendo tal vez alguien que nos alquilar, o que nos presten, pues, sus órdenes, porque no tenemos lugar de entrenamiento. Claro, y el Divos es un escenario que también, bueno, todo para los panamericanos, para el baloncesto, pero es increíble que ustedes, siendo campeones, no tengan un lugar donde puedan entrenar, ¿no? O sea, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. ¿Qué tal el presidente de la federación? ¿O presidenta es? Sí, el presidente. ¿El presidente qué tal? ¿Qué les ha comentado? ¿Va a hacer gestiones para mejorar este tema de los entrenamientos? Bueno, ahorita, como te digo, lo que yo sé es que no tenemos, pero el entrenador está viendo ese tema. Entonces, esperamos que hoy o mañana nos dé una respuesta para saber cuándo comenzamos, ¿no? Sí, cuando y dónde. Porque sí, ahorita ya Chile es un mes. Entonces, tenemos que estar preparadas. Obvio, tienen que seguir como se dice. Cuando ya una se pone como que un, ¿no? Va ascendiendo y ustedes vienen ganando, como te dicen, muchas cosas. Ahora, esto, la medalla de bros en los panamericanos, obviamente en Chile también quieren darle una alegría a sentirse bien a ustedes mías y traer más premios al Perú, como se dice, ¿no? Sí, no, de hecho, pero igual el IPD, la federación nos ha estado peleando un montón. En las ceremonias que hemos tenido, también han sido muy bonitas, muy significativas para nosotros. En verdad, nos hemos sentido muy especiales y esperemos que esto se siga dando, ¿no? Hoy, por ejemplo, fui a un hospital que nos ha dado un beneficio. Nos está ayudando, nos ha dado una tarjeta a la cual vamos a poder utilizarla y ese aspecto de la salud también es muy importante para nosotros. ¡Oh! Lesiones, algo, es lo que hay. Y, este, muy agradecida por eso también. Nos dio un pequeño detalle que también, este, muy útil para nosotros. Y, bueno, cositas que se siguen sumando, ¿no? En verdad, soy muy agradecida. Claro, de hecho, este, los auspicios son importantes porque eso, como si te puedes ahorrar cositas, como se dice, pero también que las empresas privadas o la gente también, el dinero o dónde entrenar, eso también tiene que sumar para todos los deportes, más aún el karate, que ya lo venimos reiterando, ¿no? Diciendo bastante que nos viene dando muchas alegrías y ustedes, pues, tienen que seguir, como se dice, en ese nivel, ¿no? Mantener ese nivel, más aún que se viene lo de Chile. ¿Y en Chile quiénes van a participar? ¿Es sudamericano o van a participar? ¿Cuántos países o...? El campeonato de Chile es de talla mundial, en verdad. Vienen de todas partes del mundo para sumar puntos para lo que es Tokio. Exacto. Entonces, hay categoría individual y equipo. Y nosotros vamos a... De hecho, tenemos que seguir en preparación, como te digo, lo que es equipo, pero individualmente también tenemos que seguir practicando. Entonces, vamos a meternos en el individual. Bueno, así como tú ya has venido una segunda vez y nosotros felices de recibirte aquí, vienes las veces que quieras, esperamos también, pues, que vengan tus amigas, ¿no? Que venga Zayda, que venga Rosa, ¿no? Tienen que venir también acá, las tres superpoderosas, tienen que presentarse para... Aparte que traemos suerte porque casi todos los deportistas que vinieron antes de los pentamericanos lograron medalla, ¿ah? El 95%, ¿ah? ¿Ves? Viniste tú antes... No, no. Gracias a nosotros. No, te agradecemos, en verdad, Sol, de que estés aquí. Te agradecemos que hayas venido. Como te hemos dicho, invitada, cuando quieras. Éxitos en Chile. Ya pues, señores, es, denles un bollo, denles ahí donde puedan entrenar, por favor, por favor. Gracias, gracias, entonces, Sol. Y esperemos que las autoridades se pongan las pilas.